A partir de este 11 de noviembre comienza el registro para quienes aspiren a obtener la beca Rita Cetina del Gobierno Federal para alumnos del nivel secundaria. El apoyo consiste en 1,900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada estudiante que haya adicionado una familia. Serán 178,000 estudiantes de Guerrero los que estarán recibiendo inicialmente este beneficio durante el ciclo escolar 2024-2025, confirmó el delegado de los programas del Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz. Habrá familias que ya tienen a los hijos estudiantes de secundaria registrados en la beca. Y es importante decirles que aunque ya estén registrados en la beca, tenemos que hacer este proceso de registro para poder mantenerla. Es decir, en el nivel secundaria todas y todos los estudiantes tenemos que hacer el registro, este registro en línea en la página de Rita Cetina. En conferencia para dar a conocer detalles del registro de la beca universal de educación básica Rita Cetina, el delegado federal eludió hablar sobre problemáticas generales en Acapulco y ambas costas del estado, así como en Chilpancingo, por la exclusión de personas del programa de Yon. Los inconformes mantienen bloqueos carreteros y viales a diario en distintos municipios en demanda de ser censados para recibir el apoyo de los programas federales por ese concepto. RTG Noticias, Felipe Zurita.